¡Buenas, buenas! ¡Buenas! Este es el match, un match del torneo Normal Mode de Kirby Dream Land Soy RimoSPP, runner y participante también de este torneo Y estamos aquí para ver a nuestro amigo Izanagi vs Galactic Spear Vamos a ver Si me dan un segundo Ah, vamos a empezar ya Dame un segundo Tengo que buscar una cosa Y entonces empezamos Y empezamos con Izanagi fallando un poco El... ¿Cómo se llama? El inicio No mucho, pero... Si, está bien Tenemos por el lado de Galactic Spear De Galactic Spear Un par de... Se hacen un par de errores, pero nada muy grave Falla Izanagi en absorber la primera bomba de nuestro amigo Poppy Bros Y le dan mal a Danji La segunda bomba De la tercera bomba Galactic va y tiene las tres bombas Buena Danji para Galactic Eh... ¿Será que va a hacer el Damage Plus aquí? O... no... Eh... ok... Va a saltarse el Damage Plus y reciben daño aquí en esta primera... Segunda pantalla de... De esto... Mientras que lleguen con dos de vida están... Bueno, con uno de vida están safe ¿Mientras que lleguen? Está... Eh... El puntero... Está el fantasma... Guau... Fantasma te están copiando Eh... llegan a Galactic Spear Ya a la sala de... Eh... Nuestro buen árbol Deku Ah, espera, no No es el árbol Deku Eh... Izanagi decide ir por una... Un poco más safe Y se recoge un tomate Eh... Está bien, no es la primera vez que haya muerto yo Porque tengo una bebida versus a... El árbol Eh... Galactic Spear coge y... Eh... Coge y derrota con... Un soplido intermedio A nuestro árbol Deku Y... Si, se como se llama que es Wispy Woods Pero a nuestro árbol Deku Y pasa que es el lolo Eh... Eh... Izanagi tiene un soplido adicional Y falla uno de los golpes Eh... Salta de aquí la bomba Entra Galactic Y... Pasa bien esta sala Esta sala es mi... Es mi... Es la aberración de mi vida Porque siempre me pego con... Siempre me... Me pego con el enemigo Porque vuelo en vez de eso Quizá alguien explota los enemigos Mientras que estamos por la pelea con mini rololo Como me gusta de hacerlo Eh... Y... Izanagi pues está pasando por el pasillo de los monstruos Que no te hacen nada Eh... aquí termina con mini lo 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 mientras que garantes pide empieza con lo 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 y la 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 y aplicó una yo ahorita pegándole a la cosa de lo 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 es hola y sana que se va por el lado de afuera para ir un poco más seguro de no pegar al gordo mientras tanto galaxias que termina con el último golpe de lo lo hola la la no sé quién de los dos estaba ahí entre y sana ya lo lo la mientras que el rival baila victoria en la pantalla de galácticas pierde en vence a la 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 a ver trata trata usa la bomba para destruir esos enemigos mientras tanto y sana y termina con lo lo la la hace el damas bus por parte de galácticas pierde bastante bien va saltando en el agua mata enemigo mientras tanto saltitos pequeños vamos a ver y sana y se choca con el primer calamar porque los calamares son malvados se choca con el rayo láser porque los láseres son malvados destruye a estos enemigos con una bomba mientras tanto galácticas pierde caen el enemigo en este enemigo me pregunto si va a coger y vas a hacer lo del salto al salto al lado de la espina un poquito más más abajo le podía pero está bien quizá nadie se va saltando un poco lo del calamar le cae encima de la cabeza al calamar matándole efectivamente yo también moriría por si me caen en la cabeza de manera garantías pierde se salta el curry volando mientras tanto mientras tanto de manizana y entrar a esta sala va a intentar esto es que hola y hola cómo se llama no sé cómo se llama esto no sé estos enemigos de kirvin carácter spiel pasa pasa a entrar a lo que sería en la sala donde se encuentra el jefe que nunca puedo pronunciar que es el globo e isanaki con el curry y va corriendo mientras tanto vemos la pelea se choca en galáctica con gallo láser y bueno me está haciendo un poco seguro no quiere lastimarse de más se coge y a los cinco minutos termina de vencer a nuestro enemigo calígula buenos patrones en efecto los patrones estuvieron excelentes y sanagi coge y se entra por fin a la sala donde está la estrella que lo llevará a la sala del boss mientras tanto garante spiel está en public clouds pasa por debajo de estos enemigos esto es free va y se agachan entra y vamos a ver a ver cómo está bien no le saltó él no le saltó el el enemigo oeste que es una posibilidad horrible dije a isan en vez de galáctica o qué que pasa y sanagi y sanagi termina con calígula sin demasiado daño sin demasiado problema coge y entre sanagi a nuestro querido pobre clave es un estrella algo para mí también igualmente como se choca porque se choca con este cuidado con la expresión siempre las presas en daño continuo y siempre me saltan los frames de invencibilidad así que eso y sanagi se toman menos y frente a la puerta y sanagi pasa de esta de caminar por debajo creo que se asusta un poco y entra entra galáctico el vientecito de la rosa de guadalupe si el vientecito el arroz y muere y sanagi en esta pantalla no lo culpo he muerto muchas veces en esta pantalla más de lo que quiera aceptar y se choca con ese mientras tanto galáctico el curry va pasando por este pasillo que en extra tengo traumas de extremos de aquí se evita matar enemigos bien y entra ya a la sala previa a nuestro amigo crack o no crack o junio acaba de morir y y sanar y muy ese es el salto de ahí sinceramente mientras que garante speed empieza la batalla contra crack o no a ver no está mal mientras tanto tenemos en la otra parte de dice nadie la pelea con crack o junio y vamos a ver que no muera como yo si el salto de ese de galácticas muy bien y vamos a ver termina con y sanagi con nuestro amigo el con nuestro amigo crack o junio mientras tanto galáctico le pega el último golpe a caraco en efecto terminando por mi caos pero tan grande vamos todos los enemigos a cosa y puedes simplemente pegarte a la parte de las paredes y es difícil difícil que te peguen entre la primera castilla en el reino de vivir y tira de esta manera no sé si no sé qué tan buena realmente no he probado a contar cuánto tiempo salvado quita hacer qué cosa ahí se le pega un cierta y están aquí y falla entrar en la puerta pobre puertas las puertas están siendo maltratadas en estar regresando el campus fruto viene contar la ley la la un buen patrón sinceramente estamos con caraco en la pantalla relativamente activó uno DifferentGalactic se va por lo seguro no tiene no quiere hacer la ama 330 hay que se va por el cuerpo y ya estamos contra en pantalla en pantalla y ahí no está teniendo el mejor aranji tampoco pero nada mal, nada mal a ver a ver, salto y salto por ahora esa me la ha aplicado cracko y es horrible cuando te la aplica que te diera un enemigo, absorbe y no te da tiempo a reaccionar y sanagi termina contra cracko y empieza a monte DDD, Galactic ya está a punto de vencer a cracko, esperemos de que le dé pronto esos dos Wattledoes los Wattledoes eran los eléctricos como se llamaban y sanagi le pega la máscara, sale volando un poquito para poder coger al kirbo y pues entra contra la pelea mientras tanto Galactic Spear termina con cracko y empieza el tercer stage que se supone que es un extracto de float islands vamos a ver hay mucho miedo ese salto ya me he matado un par de veces haciendo ese salto mientras tanto izanagi está a un golpe de matar a la 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 me gustó el salto que hizo izanagi ahí para esquivarla de cual es algo que me parece difícil en el salto galactic termina con un buen decente patrón de 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 no diré su nombre más porque no sé siquiera si la estoy diciendo bien izanagi coge coge al kirbo mientras que entra ya la pelea del árbol de digo del buen amigo wispy woods mientras tanto izanagi se enfrenta otra vez con el rival carajo cabula Es cabula Yo le digo calícula y ya está Cabula ¿Sabes qué? Voy a meterme en mi Voy a meterme en la auto-splitter Y voy a revisar Mientras tanto Galactia Spirit termina Con nuestro buen amigo Wispy Woods Y entra a la batalla Contra nuestro amigo DDD Con un salto y un martillo de inicio Lo cual está muy bien Y un salto Wow Cabula Ok, cabula, listo ya Cabula, listo, ahí está Es El nombre Izanagi termina contra El amigo, carajo Y ya se enfrenta al Mini Al mini El mini float Vamos a ver Salto Está absorbiendo mucho últimamente Partillo Estamos a uno de vida Esto es peligroso Si muere Es peligrosísimo Porque está bien avanzado En la batalla De DDD DDD le tira un martillazo Izanagi le está pegando duro a esa cabula Está saltando DDD en su sitio Y le pega el último golpe Y le pega el último golpe Un 1249 para Galactic Spear Izanagi entra A Float Islands Para enfrentarse A Cabula Si, murió El tiempo en la que uno En la que uno Estábamos preocupados El otro Pues lamentablemente Lamentablemente murió Pero un GG Para Galactic Spear Izanagi Vamos a ver Cómo se desempeña En esta Tercera batalla Contra este Cabula Me pregunto ¿Qué es Cabula? ¿Quién está manejando Cabula? ¿Por qué es del tamaño de Kirby? ¿Por qué es del tamaño de Kirby? Y Izanagi supongo que va a ser Esto es un Ok Esto es un forfeit De parte de Izanagi Vamos a empezar La segunda carrera Dentro de nada ¿Qué mejor no saber? Efecto Buena Run De parte De Galactic Buena Run De parte De Izanagi Un par De Bajas Aquí Allá Pero Bien Voy a tomar la bebida prohibida No quiero decirlo frente a Fantasma Porque me gano una patada Y suficientes patadas ya tengo guardadas acumuladas Entonces vamos a observar Esperemos de que esta vez Izanagi Prenda su daimer No quiero decirlo frente a Fantasma Ah, hermoso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! Entonces, vamos a esperar a que mis Tridus Draenirs... ...puedan empezar... ¡Me encanta! Vamos a ver... ...Izanaki Galactic Spear... ...esperemos un buen timer... ...es 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 un buen timer... Ok, empezamos la... ...esta segunda parte de esta... ...este... ...match... ...con un... ...par de golpes en el lado de Izanaki... ...en Galactic Spear haciéndolo muy bien en ese... ...en ese inicio... ...un pequeño traspiés contra esa... ...contra eso... ...y se choca contra... ...el Bombas... ...realmente no tira Bombas creo que aquí todavía... ...pero... ...eso... ¡Sat! ¿Te lo explico en esa versión de Izan? ¡Sat! Entonces... ...vamos a ver... ...tenemos entonces... ...una buena... ...una buena Renji para Izanaki... ...haciendo... ...que pueda pasar rápido de eso... ...la importancia de las tres bombas... ...eh... 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 ...aquí... ...tenemos a... ...y una... ...primera caída para Izanaki... ...eh... ...tenemos entonces... ...el... ...tenemos entonces a nuestro amigo Galactic... ...a la cabeza subiendo la... ...el árbol en sí... ...esperate... ...Wispy Woods está subiendo un árbol... ...o algo así... ...que... ...intentaré no darle más pensamiento a eso... ...eh... ...Izanaki pegándose... ...bastante con... ...con... ...la... ...los enemigos de... ...del camino... ...com... ...intentó bajarse en la plataforma no pudo... ...Galactic Spear empieza con manzanas... ...y... ...manzanas... ...nice... ...creo que no lo vi... ...soplar... ...entonces... ...eso... ...eh... ...Galactic termina la batalla... ...y... ...Izanaki empieza la batalla... ...que empieza... ...con manzanas... ...vamos a observar... ...Galactic... ...coge y sube bien... ...airecito en el airecito... ...dos veces... ...tres manzanas... ...y... ...tenemos entonces... ...a... ...Izanaki terminando... ...a... ...nuestro amigo... ...Wispy Woods... ...Galactic coge la estrella... ...que lo lleva... ...a la... ...mini pelea de LOLOLO... ...eh... ...mientras tanto... ...Izanaki se coge el micrófono... ...lo usa... ...y... ...vamos a ver... ...sube y entra a nuestro... ...lugar de dos... ...murciélagos... ...con las bombas... ...que utiliza la bomba... ...para poder vencer... ...salta... ...y vuelve... ...inmediatamente... ...Galactic Spear... ...pasa por encima de... ...de la pirámide de bloques... ...Galactic Spear... ...coge... ...la Hesitans... ...y... ...se sube... ...a... ...entrar... ...LOLOLOLOLOLA... ...Galactic Spear... ...coge y... ...coge... ...y... ...empieza la batalla... ...contra... ...LOLOLOLOLA... ...Izanagi... ...falla en coger ese... ...bloque... ...que le... ...tira la... ...LOLOLOLO... ...para llamarlo más bien... ...lelele quizás... ...lelele... ...nice... ...eh... ...y... ...y... ...Galactic termina... ...con... ...nuestros amigos... ...LOLOLOLOLO... ...y... ...la... ...eh... ...Izanagi entra a la puerta... ...con un poco de like... ...de parte del stream... ...eh... ...tengo que... ...me doy cuenta... ...que también estoy transmitiendo esto... ...en mi stream... ...porque soy... ...excelentísimo... ...ah... ...y... ...entonces... ...eh... 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 ...vemos... ...entonces... ...ah... ...Galactic... ...saltando por estos... ...lares de los... ...calamares... ...mientras tanto... ...Izanagi... ...está terminando... ...su batalla... ...contra... ...LOLOLOLOLALA... ...un golpe de vida... ...esperemos que no se golpee... ...desafortunadamente... ...maldición del comentarista... ...tenía que decirlo... ...y se golpea... ...y reinicia la... ...File... ...contra... ...LOLOLOLALA... ...mientras tanto... ...Galactic... ...coge... ...y pasa por esta parte... ...de Float Islands... ...muy bien... ...cae en el bloque... ...eh... ...cae en el bloque... ...eh... ...y... ...destruye los bloques... ...va por arriba... ...ay dios... ...no tenía que decir eso... ...eh... 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 ...ah... ...le queda su último golpe... ...mientras que... ...Galactic... ...lo siento... ...ahí estoy conmigo... ...reyéndome a mi maldición... ...del comentarista... ...Galactic... ...llega a la sala... ...dónde está la estrella... ...para enfrentarse a Kabula... ...podemos ver en la cara de Izanagi... ...algo de desesperación... ...y lo entiendo... ...acaba de morir... ...lalalala... ...y eso no se siente para nada bien... ...eh... ...se hacen damas bus con... ...con... ...la parte con el... ...con el palo eléctrico... ...este... ...que tiran los enemigos... ...mientras tanto... ...Galactic... ...que empieza la pelea... ...con Kabula... ...ah... ...wow... ...tres... ...cuatro disparos de esas... ...eh... ...listo... ...entonces queda... ...uno de vida... ...muy mal... ...patrón... ...le dio Kabula... ...creo... ...y... ...como el micrófono... ...lo utiliza... ...aún así recibe el daño... ...de haberse golpeado... ...antes de usar el micrófono... ...ah... ...coge... ...y en vez de saltar a los enemigos... ...los absorbe... ...para matarlos... ...efectivamente... ...la ruta genocida de Izanagi... ...ah... ...coge el curry... ...mientras tanto... ...en Galactic... ...destruye a ese enemigo... ...que puede dar... ...puede ser problemático... ...salta inmediatamente... ...para acceder... ...para evitar al ser... ...quilo... ...coge... ...y... ...logra saltar... ...salo... ...a dos de los... ...cosos... ...se pega dos veces... ...contra dos de... ...no tengo ni la menor idea... ...de cómo se llaman esas cosas... ...son moscas para mí... ...eh... ...Izanagi... ...va... ...sube... ...y... ...termina... ...en la sala de Kabula... ...gracias a la ballena... ...eh... ...Galactic... ...coge... ...y... ...eh... ...pasa... ...a... 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 ...enfrentarse... ...contra... ...Cracko Junior... ...mientras ando Kabula... ...eh... ...a uno de vida... ...eso no... ...eh... ...eh... ...Iba a decir que eso no se veía bien... ...pero... ...en efecto no se vio bien... ...y... 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 ...el Kabula... ...al cual empieza... ...el re-fight... ...de su segunda batalla... ...contra este Kabula... ...eh... ...mientras tanto... ...Galactic... ...coge... ...y... ...va hacia... ...el... ...siguiente... ...Pan de la Rosa de Guadalupe... ...yo no sé... ...que te da el poder del ventecito... ...eh... ...y... ...pasa... ...a nuestra... ...pasa la primera... ...la plataforma esta... ...mientras Kizana... ...y empieza la primera sala... ...absorbe el primer enemigo... ...muy bien... ...pasa por debajo... ...y absorbe estos dos... ...destruye estos... ...espera un poco... ...para no ser pegado... ...por la onda expansiva... ...la ruta genocida... ...de Izanagi... ...matando a los dos enemigos... ...de estos... ...coge... ...y... ...absolutamente... ...destruye a los... ...a los... ...paracaidistas... ...y a la mosca... ...mientras tanto... ...Galactic Spear... ...coge... ...se choca... ...contra este... ...cuadro... ...mientras que... ...entra a la pelea... ...de... ...Krako 2... ...un poco de lag... ...en el... ...stream de Izanagi... ...ah... ...bueno... ...por ahora veo... ...de que le ha dado... ...dos... ...enemigos... ...antes de... ...de hacerle la vuelta... ...por tanto... ...buen patrón de... ...Krako... ...para... ...nuestro amigo... ...Galactic Izanagi... ...coge... ...y llega a la sala... ...anterior a... ...Krako Junior... ...va... ...está yendo con cuidado... ...le K1 de vida... ...esperemos... ...no diré eso... ...porque todas las veces... ...que lo digo... ...Izanagi muere... ...así que no... ...esperemos de que... ...esperemos de que... ...Galactic tenga suerte... ...y pueda conseguir... ...ese último enemigo... ...porque le veo... ...que le está dando algo... ...de problemas... ...Krako... ...porque Krako es así... ...y... ...vamos a ver... ...Krako... ...Krako Kakrito... ...vamos a ver... ...Krako... ...cuándo... ...que te decides... ...en terminar... ...Krako... ...Ein... ...Izanagi... ...Ein... ...Ein... ...Izanagi... ...Peleando... ...Contra... ...Krako Junior... ...y... ...lo derrota... ...sin... ...causalidades... ...En... Galactica Spear coge y destruye el último golpe a Krako, mal patrón de Krako Al final va por debajo, va a irse a lo seguro, va a irse por el Max y Tomate Mientras que Galactica Spear entra al monte D.D.B. A 8.58 Y entra directamente con Lulolo y Lala Evita la máscara matándola Descoge al Kirbo con una bajada bastante cargando a los dos enemigos de abajo Y Sanagi pasa por la run, casi se cae, creo que se le había olvidado de que aquí había que volar Y Sanagi, esa duele cuando está justo para darle un Double Hit Pero no te da porque te apuras o lo que sea Y esa duele también porque podía absorberlo y darle un Hit final a este enemigo fácilmente Pero igualmente estaba en su última vida derrotando a Krako Krako, Lulolo y Lala y empezando para poder ir a derrotar a Krako Creo que iba a ir por la Straten Parecía por un momento que iba a ir por el Damage Boost Pero al final se decidió ir por el Kirbo Mientras tanto vemos los dos pantalas de Krako Y Sanagi peleando contra Krako 1 Galactic peleando contra Krako 2 A Krako 1 creo que tampoco le da buena Aranji Ahora, pero a Galactic le está dando un decente Aranji por ahora Esperemos de que al final sí sea un buen Aranji Porque tiene todas, le acaba de dar dos enemigos Vamos a ver, dos enemigos más Por favor, antes de hacer la vuelta Perfecto, muy buen Aranji de Krako 2 para Galactic No es perfecto pero sinceramente es muy bueno Tenemos a Galactic entrando en Float Island Falso Mientras que Izanagi entra al Reef Fight De Lulolo y Lala Que vaya con cuidado nuestro amigo Izanagi Y acaba de romperle pero aún así le da tiempo para pegarle el Lala Le pega otro Lala No, se pega contra Lala Ahora, mientras tanto Galactic termina su último golpe contra Kabula Mientras que le tira Y Izanagi creo que a Morse Izanagi ha muerto contra Lulolo Y Lala, creo que está un poco desesperado Mientras que Galactic entra a Wispy Woods A Wispy Woods Donde vamos a ver que tan buena Aranji le da Espero que no le dé 7 sopíos Que puede suceder Le empieza con 2 soplidos Y le tira avanzada directamente Mientras que Izanagi le está Mientras que Izanagi está haciendo la pelea Tiene a un golpe a cada uno de los De Lululala Logra hacer un double hit en un ciclo Y pasamos directamente a Krakow Galactic Spear entra a DDD A DDD Le da un martillo de inicio Se choca con el martillo Me preocupa Coge a Kirbo Izanagi Mientras que empieza a Refight del segundo Le tira otro martillazo Lo absorbe Uno de vida menos Queda uno de vida en peligro Queda Galactic Mientras tanto Izanagi se enfrenta a Krakow Que le tira a un enemigo En DDD Le salta y le tira con un martillazo directamente Espera un salto extra Esperemos de que el Aranji Se mantenga O al menos no le pegue muy feo Me da 4 de vida Al DDD De Galactic Spear Me preocupa Eso me preocupa De que lo está dejando muy al centro Y Izanagi Termina Contra Nuestro amigo Krakow Va a entrar en En Wispy Woods Primero antes de Kabula Supongo que No quiere arriesgarse Y Mientras tanto Galactic le da el último salto Para el último hit A Nuestro amigo DDD Terminando con esto Victoria Para Galactic Spear Vamos a ver Si Izanagi termina la run Y si lo hace En cuanto tiempo le queda Si cualquier cosa Tengo un timer aquí De que estoy contando Porque supuse que algo Como que Izanagi No iba a tener El reloj Podía suceder Después de esto Izanagi es golpeado Por una manzana Pero Vamos a ver Si le tira más manzanas Le tira el dientecito De la rosa El árbol de Q Termina este 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 golpe Contra Y creo que esto Parece ser un forfeit A los 13 minutos 41 segundos Con 7 De parte De Izanagi Esto nos deja De ganadora Galactic Spear Con dos victorias Bastante buenas Son dos doces Son dos doces Lo que ha sacado Nuestro amigo Galactic Nuestro amigo Izanagi Ha abandonado Las dos veces Y Hola ¿Cómo estás Izanagi? Mal Sí Lo vi en la cara Tu cara Dice muchas cosas Mi cara Mi cara Es muy expresiva Para bien Y para mal Veo que tuviste Algunos problemas Con los cábulas Sí Tuve problemas En general En general Tuve problemas Ya Pero creo que El mayor Yo digo que el mayor Sí Sí El mayor fue ahí En general Estuvo Mal Considerando Que el rendimiento De mis carreras De ayer Fue Mucho mejor Pero bueno Se hizo lo que Se pudo hacer Bueno Bueno Que tampoco Te pegue De que De que Mis runs Son 13 Y saqué Un 14 Creo que Mis primeras runs No es Raro Que de repente Una Una de las runs Te vaya Pésimo O en una carrera Te vaya Pésimo Eso está bien Eso Simplemente Significa que Necesitamos más Práctica Aparte Me voy Por lo menos Termino el día Conforme de que Lo de ayer Fue simple No fue suerte Porque Ayer tuve Mi primer sub 15 Sí Y sé que Si me ponía bien En ritmo Llegaba al menos A los 15 Entonces dije Bien No fue suerte No No Es cuestión de Pulir un poquito Más todo Sí Sí O sea No Me preocupes Que es Pulir Es coger Es el principio Cogerlo Y grindearlo Hasta que de repente Salga El segundo Es grindearlo Hasta que te salga Hasta que Ya lo único Que queda en contra Tuyo es el aranji Y ahí sí Lloremos Claro Todos lloremos Igual Muy buenas nubes En general Muy buenas nubes Sí Sí Estuvieron Muy 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 amables A lo que pueden ser Sí Las de ayer También hubo un par Que fueron Bastante desastrosas Pero Creo que en general Las de hoy Fueron Bastante Buenas Sí Sí Yo creo que Te pules un poco Más En los Stages Y venga Que te sacas Trece Sencillo Sí Sí Es cuestión De practicar Un poco más Sí 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 Pero Me alegra Que cojas Y te hayas metido En esto Y pues Galactic Igual tuvo Unos muy buenos Tiempo Dos doces Sí Sí Dos doces Y medio altos Ya Yo creo Que tienes Que Vamos Que todavía Queda un par De matches Creo Tienes tiempo Para Para pulir Un poco más Tu Tu juego Sí Totalmente Aparte A mí me gustan Me gustan Estos torneos Que propone Speed Gaming Porque Me plantea Agarrar juegos Que jamás Me imaginé Que podría Runear Por ejemplo Yo nunca fui fanático De lo que es Kirby En general Entonces fue como Bueno Hay torneo de Kirby Había varios amigos míos Que querían sumarse O que les gustaba El juego Entonces dije Bueno Por qué no yo también Aparte es una run corta Este Queda mucho Está bien optimizado Pero Creo que Uno puede ponerse Las ganas Y Nah Igual Te tomé el desafío Y lo acepté Igual aquí En A ver Aquí La El tiempo promedio Son doces Como los mejores Sí Doces Lo mínimo Que sea Que tienen Siempre son como Onces altos Entonces igual No es como que aquí Tengamos a un runner De estos De diez minutos Claro Claro Como para Como para que No se sienta Preocupado De De que no Que es imposible No Aquí Todos tenemos la posibilidad Porque un dos Es una meta lograble En el tiempo Del torneo Y Y mira Tienes un Tienes un Un quince Aproximado Catorce Un catorce Un catorce Y Eso está bien Eso en Mira Una semana Dándole duro Llegas a un doce Ojalá Ojalá Esperemos Yo te veo Que puedes Tú puedes Sí Es cuestión de ponerlo Nomás Sí A ver No sé Fantasma Si También Si es de que Galactic Quiere hacer una entrevista Aquí O qué Pero Te recomiendo Save State Échale Save State Duro Eso es lo que más Me ha ayudado Buenísimo Está bien Entonces Pues bueno Yo creo Que Viendo A Izanagi Que esperemos De que Tenga Mucho mejor Desempeño En sus siguientes Carreras Y vemos Como Que ha mejorado De que Si tiene Bien Si tiene bien El ¿Cómo se llama? A ver De que Ya está llegando A ese punto Donde Estoy seguro De que La primera Hubiera sido Un 14 Un 14 Alto En esta segunda Hubiera sido Un 15 Vamos Que ha mejorado Y bueno Mira Esto le queda A la gente De que Estos juegos Son sencillos De coger Y De empezar A runearlo Si totalmente O sea Yo cuando Lo empecé a jugar Cuando La primera run Que hice Completa De principio A fin Era 19 minutos De ahí No lo toqué más Hasta Una semana Antes del torneo Y dije Bueno Ahora voy a empezar A practicar Un poco Y por diversas razones Nunca terminaba Una run Completa Entonces siempre Lo dejaba En la nada Y ayer Me puse a practicar Antes de la carrera De ayer Y saqué PB de 16 Entonces digo Bien Para la carrera Saco 15 Saqué 15 Y le digo A los chicos La siguiente Saco 14 Y saqué 14 Mira Mira Ya La siguiente Saca 12 Claro Listo Solucionado Listo Ya sabemos De que En la próxima Run Claro Claro Vamos Que 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 está Perfecto Eso Así que Bueno Hasta acá Sería todo Por hoy Creo No va Hay más Hay más Más para ver Pero Por hoy Sería todo Por mi parte Por hoy Es todo Y Y me parece Que bien Me parece bien Creo que No hay más matches Por hoy Hoy por hoy Hoy tuvimos dos Que si Vine de la mía A comentar la tuya Vamos a ver Y creo que Eso Podemos Eh Mira Y Fantasma Nos dice Que hay un rato De Super Mario 64 Y Pepsi Man Bien Buenísima Buenísima Pepsi Man Abro mi Coca-Cola No me meten Una Coca-Cola Al lado Sin azúcar Pero Coca-Cola Finalmente Pero Haciendo serios Pepsi Man Super Mario 64 Sigan viendo Eventos de Speed Gaming Y yo creo Que eso sería Todo Por este Match Así que Vamos Izanagi Tú puedes Vamos Que se puede Vamos Uff